En la Casa de los Sustos, en 20. Benjamín Franklin, y fue esa idea del excepcionalismo nacional lo que avivó la propagación abrazadora de la expansión hacia el oeste. ¡Spencer, mi cielo! ¡Mamá! ¿Qué dijimos de tocar la puerta? Hoy tarde al trabajo. ¿Irás directo a casa de tu padre después de la escuela? Sí, es posible. Bien, no olvides tu epinefrina. Y por favor, no olvides que el mundo es aterrador. Ten mucho cuidado con todo y te quiero más que a mi vida. Va, y te veo aquí el domingo. Sí. ¡Dios! ¡Adiós, mamá! ¡Come!